No sé qué es lo que pasa, porque yo también puedo decir lo que me cuesta, pero la verdad que no quiero que se sientan mal, porque la verdad que para mí se me sentiría mal también, que ustedes se sientan mal, porque la verdad que es un regalo que me han dado y la verdad que es muy especial, porque incluso tienen que pagar cierta necesidad y tal vez ésta no lo quiera, pero el cumplimiento de eso sí, es para nada, porque como siempre me refiero, no se puede, no se puede lograr bien bien, y como dice Ketra, a veces la carrera llena, y esa hermana, y volverla a hablar, y eso es lo que a mí me ha complicado, pero sí, yo la verdad que sí estoy muy agradecido. Pero, ¿qué pasó con lo que dices? Yo más o menos me enteré yo de que a usted le cuesta con lo que él hacía, ¿qué? Ajá, sí, claro, porque como lo de esto, pues... Muy grande, él se nos la puede encargar. Muy grande. Y le cuesta desarmar. Ah, o sea que esa, esa sí es cierta, esa no es igual que esta que se puede reducir, no se puede como que juntar. Ah, o sea que la que se le vino a dejar allá en su casa la utiliza. Esta es nomás para... Solo para acá, pero la verdad que es de 5 o más, porque ya tengo la narita, ¿y por qué la tengo allá? Ah, o sea que a usted se le hace difícil es de que traerla en el tuk-tuk, en el mototaxi que la traen. Ajá, sí, es cierto, que ella es bien grande, es bien grande. Ajá, exactamente, entonces ahí se me refiero, ¿verdad? Pero sí la utilizo, ¿verdad? Sí, ves lo bueno que... Ajá, yo la utilizo porque la verdad que tiene una relación para recostar, más descansado puede estar. Pero por eso le digo, van a ver, van a ver la silla, que me la viven. Sí, pues que usted está utilizando la misma. Ajá, pero van a decir, ¿por qué no la traen? Pero no saben, porque es lo complicado para mí, pues... La traí, ¿verdad? Ajá, eso. Lo que le ha utilizado, sí la utilizo porque la verdad que es un buen regalo. Cierto. Y la verdad que eso sí lo valoro. Lo único que me da pena es que me viene siempre la misma. Sí, eso sí, eso es lo que usted da a entender, de que lo pueden decir, de que tal vez usted no la utiliza o algo así, sí, como lo mismo. Ajá, eso era el pensar que yo no la utilizo, la verdad, pero sí, ahí sí que la verdad, eso es lo único que es complicado para mí, pues en la traída, ¿no? Que yo para estar acá, sí, en ella me estoy, en ella me estoy, me recuerdo, es que ya me incluso me traslado para acá, porque como queda puedo recostarme. Ajá, pero no será que lo puedes correr así, para que esté aquí, para que no cubramos aquí la calle, digo. Sí, la verdad que eso es lo único. Ahí está, ahí está. Sí, pues sí, como ahí en el mototaxi cuesta acomodarla ahí, ni... En cambio, si estuviera solo en su casa fuera diferente, en cambio él tiene que venir aquí. Sí, la verdad que siempre tengo que salir para poderme ganar, para ir cubriendo mis cuadrados. Sí, tiene sus necesidades, pues. Sí, la verdad que muchas veces lo pueden ver aquí, tal vez un diario, no sé, pero la verdad que... A pensar en mi situación, no estoy, pero me esfuerzo acá a día y le doy gracias a Dios, porque la verdad que la misericordia de él es estar conmigo y estar con todo, con todo generalmente. Yo por eso, la verdad que no siempre le pido a Dios, que Dios provea siempre cuando vengo aquí. Porque primeramente es Dios, porque solamente él te puede ayudar. Ajá, eso es cierto, porque la verdad que muchos pueden decir para este muchacho que todos los días está aquí, pero no. Sí, sí. Y él le ayuda, si quiere, y nos trae. Ajá, y nos trae. Él es lo más conocido. Sí, es lo más conocido. Con él tengo quien. ¿Dónde viene usted, pues? ¿Dónde viene usted? Para Nueva York. Ya, ya se lo que se mueve. Ya, ya viene para acá. Sí, la verdad, sí. Entonces la verdad es que muchas personas pueden decir para acá. todos los días con muchachos, pero no ven las necesidades que hay en... Y así como usted, cuando se moviliza en mototaxi, ¿tiene que parar ahí? Ajá, es cierto. Sí, porque quiera que no hay que reconocer también. Sí, la verdad que sí, porque tuve anteriormente el trabajo. Recibí un tuchuquero, me cobraba mucho, y lo que hacía aquí, pues a él, ya no me alcanzaba. ¿Solo para él? Solo para él, no dije, no hay mi esfuerzo, solo para el tuchuquero. Entonces, ya llegué a esto. ¿Tiene que dar para comer? No, ya no me quedaba para comer, para comprarme comida. Entonces, usted es la manera de siempre, y a él es el tuchuquero, y a él me cobra menos, pero la verdad que porque se considera mi esfuerzo. Ah, sí, es cierto. Entonces, a eso me considero también, porque él me hace favores mucho, a ver, a mí me trae aquí. Como no puedo comer solito, él viene a ver, pero si necesito algo, él viene a ver. Ah, o sea que él le ayuda en eso, ¿tiene? Ah, le ayuda también, él me da mi comida. A la que él viene, o nueve, yo le llamo, mira, a mí me trae un pedazo de pollo, o compro aquí una espanada. Y a mí me trae un pedazo de pollo, y a mí me trae un pedazo de pollo, y a mí me trae un pedazo de pollo. Y a mí me trae un pedazo de pollo, y a mí me trae un pedazo de pollo, y a mí me trae un pedazo de pollo. Ya es mucho lo que él está apoyando. Sí, porque yo creo que así como usted, prácticamente solo con sus padres creo que está... No, solo con mi mamá, porque mi papá ya tiene para ocho años más que murió. Sí. Ah, o sea que solo con su papá. Solo con su mamá. Ah, su mamá. Ajá, mi papá ya falleció para ocho años más. Tengo hermanos más, pero como la verdad es que tienen sus compañías. Sí, pues ya están separados. Ya solo para él. Ya solo, a veces ni para él 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 ni para él. No, no, ni para él 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 ni para él. No, no, no. Yo siempre busco la manera, a través de mi suerte a las buenas personas, siempre a una vez ener a Dios. Es cierto. Porque la verdad que los niños pueden caminar, pero no se esfuerzan. Acomollado al suerte, a pesar de que estoy. Sí, sí, sí. La verdad es que ya, a mí de la pena de esta perilla alto, pero no. Pero yo, 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 pues sí, es cierto. Yo les pido porque solo con verme las personas ven y me desasinar, entonces me bien, es más Entonces Julio, creo que así se llamaba Julio, pues, este, entrégase lo que hay, ya que hoy no hay nadie en quien sostenga la cámara, todo, mire Julio, espérenme, aquí, aquí lo va, lo pone en grande, ahí está, solo que lo baja, porque si no, le sube la cámara, y va a salir sin cabeza, lo que pasa Julio es de que, este, ayer una persona se contactó conmigo, y una suscriptora, una suscriptora que, pues, ella me estuvo, bueno, costó de que se contactaran conmigo porque no tenía número de nadie, entonces, me comentó de que, pues, le iba a ayudar a usted, verdad, y el día de ayer, ahora, hoy en la mañana, pues, me hizo el envío, me hizo el envío de lo que son 800 quetzales para Julio, para usted, entonces, ella, pues, está en Nueva York, pero sus hijos están acá, en Guatemala, verdad, entonces, pues, ya costó, o sea, que estuvimos viendo cómo eran las facilidades de, de hacer el envío, entonces, pues, 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 gracias a Dios se logró, y, pues, aquí estamos haciendo la entrega, entonces, Julio, ahí, ella, pues, Amarilis Castro, ella, pues, como me estaba diciendo, somos del mismo apellido, me dijo, usted tiene el mismo apellido que yo, entonces, pues, que después de, pues, de parte de Amarilis Castro, ella, le envió de lo que son 800 quetzales, ¿no? No, 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 espere, 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 que, no lo voy a mover, no lo voy a mover para ella, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, pónale el empazo, por qué no se dedica, 2 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 21 20 21 22 23 24 23 24 25 25 25 25 ver que haga gusto mi situación y siempre le doy gracias a Dios entonces pues si siempre ahí agradeciendo a Marilis Castro entonces pues no pues igual pues quisiera otra persona pues brindarle el apoyo verdad pues ahí sí que de mi situación en el estado que estoy y ellos pueden tocar su corazón y ayudarme siempre a apoyarme yo se los voy a agradecer tanto por lo que Dios nos va a bendecir por hacer una buena obra y ver las situaciones y las necesidades que hay en la persona Julio disculpe una pregunta ¿cuántos años tiene usted? tengo 37 37 años ya el 19 de diciembre cumplo con los 30 años 19 de diciembre 38 años primero Dios sí primero amén está bien Julio entonces ahí siempre aguarde su dinerito o se lo mete ahí en su bolsita ahí para que o que se lo que se lo guarde no o sea o usted sabe cómo se lo guarda ahí para que usted sabe va de que hoy en día hay que ponerse uno a veces a uno pues otros se pueden ayer a uno pero otros no pueden ver es la necesidad ahí está de que se aprovechan ahí y ahí es donde ahí está me llega porque si no lo pueden venir a carfibra o algo así si le llamamos le llamamos como él siempre lo recoge ajá él me dijo esperarte porque yo creo que iba a venir a ver está bien siempre con las penas digo si hombre no hombre media vez uno entiende pues por el motivo yo creo que a mí me sentía yo que ya no ya como dijo que él bien bueno pensativo porque la verdad que todos hacen una obra y iba a pensar usted que iban a pensar ellos que no lo están utilizando ajá exactamente y eso es lo que porque dirá tú para que es lo mismo y la misma anda allá pero la dificultad es esa cierto bueno entonces Julio yo creo que lo vamos a dejar ahí para que yo creo que ya se va a retirar también porque creo que también ya viene el agua ya viene el agüita entonces pues ahí estamos pues por cualquier cosa siempre vamos a estar acá pendiente si también no le vamos a perder más el tiempo al mototaxi también decirle ahí para que vean las personas que como como se retira él para que vean también de que como por qué motivo no usa la otra la otra silla de rueda o sea que para que vean de que como era el ahí como lo subiste Tony esperame esperame ahí está ya y la otra silla no 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 cabe aquí muy grande va muy grande y como es un huevo cuesta cuesta reducirla o sea no le hagan allá ahí está ahí está ven cambio aquí así fue cierto si hay que quitarle un pedazo aquí no hombre una parrilla aquí arriba una parrilla aquí arriba y ahí se va ahí está de una vez modificado bueno entonces ahí estamos pues Julio ahí estamos agradeciendo la señora Marilis Castro para que vea pues de que ya se le hizo la entrega y pues ahí estamos veo Tonín buena onda entonces por acá vamos a dejar este video nos vemos en el siguiente video